Rojo. Fresas. Uno. Violeta. Uno. Dos. Ciruela. Amarillo. Uno. Dos. Tres. Plátano. Naranja. Uno. Dos. Cuatro. Tres. Naranja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Verde. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Manzana. Fresas. Uno. Ciruela. Uno. Dos. Tres. Plátano. Uno. Dos. Tres. Naranja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Manzana. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Naranja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Naranja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Naranja. Uno. Dos. Tres. Cuatro.